Nos encontramos con Bárbara Buenahora, la marplatense que se quedó con el triatlón short la segunda fecha del campeonato Febo Tría. Felicitaciones. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. La verdad, sorprendida porque es la primer carrera, digamos, de inicio de temporada. Me tocó correr acá en Necochea, que hacía añares, añares, no corría. Y la verdad, un fantástico nadar en el que Ken estuvo durísimo, durísimo porque tiraba bastante. Pero la verdad, muy emocionada, muy contenta que vinieron mis papás a verme y reencontrándome con mucha gente de hace tantos años. La primera parte del río, la creciente estaba bastante intensa, fue bastante dura para la primera boya. Sí, estaba, yo creo que se hizo más largo de lo que iba a ser supuestamente. Y si bien mi fuerte no es la natación, pero pude nadar bien. Hoy tuve un gran día, así que sí, pude salir con la tercera del agua y en la bici. Fue tratar de meter toda la polenta que tenía. Y en el trote nos bajamos con Joana, fue una carrera muy codo a codo todo el tiempo. Y la verdad que estuvo lindo porque se ve que el nivel femenino está creciendo mucho. Y bueno, fue emocionante la carrera. ¿En qué sección del short te sentiste más cómoda? ¿Agua en bicicleta o en pedestrismo? Mirá, me sentí muy cómoda en las tres, pero te diría que cuando es tu día, es tu día, que no son todos. Pero me sentí mucho mejor en bici y en el trote la verdad que me sorprendí corriendo fuerte porque había bastantes lomitas en el circuito y tenía mucha fuerza. Exceptuando la creciente del río, después del día fue óptimo, no hubo viento para la bicicleta y en la parte de pedestrismo tampoco el calor fue demasiado. No, estuvo espectacular. De hecho, cuando salí a probar la bici, antes de iniciar la carrera, había mucho viento en contra volviendo. Pero la verdad que no, no se sintió tanto. Es más, cuando iba para allá digo, pucha, qué raro que no voy más fuerte porque el viento a favor debería ir más fuerte. Se ve que había calmado el viento, así que no, se anduvo, se rodó muy bien. Comentaste recién que esta es la primera del año y tenés intenciones de continuar el campeonato. Sí, sí, mi intención es apoyar siempre a Febotría. La verdad que estoy muy contenta por participar, que estén estas fechas. Y mi idea es correr todo el campeonato. Uno depende de que su cuerpo esté bien y que mis hijos, que tengo dos chiquititos, justamente hoy es el cumpleaños de Facu, que cumple 11 años. Pero bueno, estoy acá porque ya me había comprometido. Y como te digo, la idea para una mamá triatleta que busca rendir bien, que el cuerpo esté bien, que los hijos estén bien y voy a estar en todas las fechas, sí. Estás bárbara, entonces. Sí, la verdad que me siento hoy, me siento bárbara. Gracias, gracias. Primera, las cinco mejores damas de ruta. Bárbara Buenahora primera, Joana Pele la segunda, Silvana Calcaño tercera, Susana Oylata de recuarta y Silvina San Martín de Necochea. Sí, quinta posición.